Han pasado ya varios meses desde la triste y muy sorpresiva pérdida del joven actor Octavio Ocaña, quien interpretó a Benito Rivers en la serie Vecinos. En esta ocasión su hermana Berta Ocaña fue quien a través de una entrevista reveló que la Fiscalía del Estado de México continúa sin demostrar la que ellos llaman su versión oficial, asegurando que Octavio cedió a sí mismo quitándose su propia vida. Durante una entrevista vía online con el programa de Primera Mano, la hermana del actor junto con su abogado aseguraron que tienen todo para echar abajo la versión de las autoridades acerca de la supuesta pérdida del conocido Benito Rivers. Es fecha que ellos no nos han demostrado a nosotros lo que ellos sostienen de que... Berta Ocaña declaró que al contrario de la Fiscalía ellos tienen todas las pruebas de que Octavio no se quitó su propia vida. El camino pues es largo, sin embargo nosotros vamos a llegar a la verdad y a la justicia. Francisco Hernández, el abogado de la familia del actor, reveló durante este programa más detalles al respecto de este caso. El licenciado aseguró que la Fiscalía no quiere dar a conocer lo que realmente sucedió con el artista, como si estuvieran ocultando algo. No están encaminadas de ninguna manera a descubrir la verdad. Hernández agregó que las investigaciones por parte de las autoridades únicamente están encaminadas a reforzar esa versión oficial en la cual aseguran que Octavio Ocaña cedió a sí mismo con ese instrumento para quitarse su propia vida. Porque esa hipótesis es completamente inverosímil e insostenible, como ya lo hemos dicho. El licenciado agregó que la Fiscalía no está tomando en cuenta todo lo que pone en duda su hipótesis, que por más increíble que parezca, la hipótesis que dieron a conocer las autoridades, simple y sencillamente, es insostenible. En esta entrevista, el abogado también reveló que la familia de Octavio está enfocada principalmente en obtener pruebas científicas sobre las circunstancias en las que tristemente el actor perdió de este mundo. El pasado 29 de octubre en el Estado de México, para casi finalizar, el abogado quiso hacer énfasis en algunas de las tantas deficiencias que han tenido las indagatorias de los oficiales. Que la Fiscalía no confronta hallazgos, aunque sean evidentes. Sin imaginar el enorme éxito que tendría en el mundo del espectáculo. Octavio Ocaña saltó a la fama a muy corta edad, ahora que han pasado varios meses desde su sensible pérdida. La familia de Octavio quiso honrar su memoria visitando el foro de televisión que lo vio crecer literalmente. Estamos a nada de que se estrene la temporada número 12 y 13 de la serie Vecinos. Por esta razón, la familia de Octavio se quiso reunir con el productor de la serie, Elías Solorio. Con él recorrieron los pasillos de la televisión, donde el joven en algún momento estuvo caminando. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.